La caja de Pandora funciona como espacio de sororidad, de hermanamiento entre mujeres, para darnos el calor y la cercanía que nos han querido arrebatar. Reivindicaremos tanto nuestra voz como nuestra legitimidad para señalar las agresiones a las que nos vemos sometidas. Una vez más, se pone de manifiesto cómo las estructuras de poder se aprovechan de los privilegios que los hombres ostentan, de la privacidad de los espacios donde generan sus agresiones, que repliegan a la mujer a un espacio de indefensión y inseguridad. Esta coyuntura genera que en muchos casos silenciemos nuestras voces en situaciones de agresión. Judicialmente, las agresiones cometidas en un ámbito privado suelen archivarse por la dificultad que existe para que la víctima, en este caso superviviente, acredite con pruebas la agresión que ha sufrido. Declaramos nuestro total apoyo a Carmen, a todas las mujeres que están tratando de sobrevivir más allá de la agresión y reclamamos que se investigue lo necesario. Exigimos a las instituciones que establezcan los protocolos, pactos y consensos necesarios para salvaguardar la vida y facilitar que ésta pueda desarrollarse con dignidad y libertad y que sepamos que no estamos solas. No lo estábamos, ahora lo sabemos y ya no lo vamos a volver a olvidar. Estos hombres agresores que hacen uso de sus privilegios, tampoco deberían olvidarlo. Si tocan a una, nos tocan a todas. Por las que no están, por las que están, por las que tienen que venir, ni una menos.